Hermoso cariño, hermoso cariño, que Dios me ha mandado a ser destinado no más para mí. Precioso regalo, precioso regalo, del cielo calmado y que me ha calmado de dicha y amor. Hermoso cariño, hermoso cariño, ya estoy como niño, con un nuevo juguete contento y feliz. No puedo evitarlo y quiero gritarlo, hermoso cariño, que Dios me ha mandado no más para mí. Hermoso cariño, hermoso cariño, ya estoy como niño, con un nuevo juguete contento y feliz. No puedo evitarlo y quiero gritarlo, hermoso cariño, que Dios me ha mandado no más para mí.